en Santa Catarina, 20 también en San Pedro, 19 en Juárez y 22 grados en Escobedo y Monterrey, 23 ya en Guadalupe. Para el transcurso de esta jornada se esperan temperaturas un poquito más frescas que el día de ayer. El día de ayer estábamos alcanzando los 33 grados Celsius. Hoy la temperatura máxima alcanza tan solo 27 grados con escasa nerviosidad, sin posibilidad de precipitación. Por la noche el valor descenderá a 20 grados. Atención, hoy ocurre ya el equinoccio de primavera. Esto será a las 10 de la mañana con 15 minutos. Y vámonos ahora con el reporte para los siguientes cuatro días, que es lo que nos espera a lo largo de esta jornada. Para muchos acaba de comenzar ya la semana laboral. Tendremos condiciones muy agradables, lo que es miércoles, jueves y viernes. Si a los despejados no hay posibilidad de precipitación, las temperaturas máximas continúan elevadas entre 28 y 32 grados para miércoles, jueves y viernes. Y las temperaturas mínimas irán en ascenso de 14 a 18 grados. Un día sábado se pronostica un día sumamente caluroso, un cielo completamente despejado. La mínima será de 19 de la mañana y la máxima se elevará a los 35 grados Celsius. Vámonos con esta imagen, la imagen de radar que le presento a continuación. Podemos ver el paso del frente frío 38 como abarca parte de los estados del noreste, el Golfo de México también y avanza hacia el sureste del territorio nacional. Este sistema frontal trae consigo la presencia de nubosidad y el pronóstico de lluvia para sectores del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. A lo largo de su paso generó este ligero descenso en la temperatura, sobre todo en las temperaturas máximas se ha ido reflejando en los estados del norte y noreste del territorio nacional. Conforme vaya avanzando traerá consigo la presencia de lluvia, como ya le comentaba, lluvia con tormentas para sectores del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para hoy. En la Ciudad de México hoy un cielo completamente despejado y la máxima llega a los 25 grados. En Guadalajara, Jalisco, amanecemos con 12 grados, máxima que se elevará hasta los 34 grados también con escasa nubosidad. Condiciones de nubosidad y lluvia para la península de Yucatán, las temperaturas máximas sumamente calurosas, vean nada más Campeche, llegamos a una máxima hoy de 39, 39 ya lo sabe usted, se registra la sombra, por supuesto que la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. En el noreste del territorio nacional tendremos temperaturas máximas que irán desde los 21 hasta reportar los 29 grados con condiciones despejadas, sin posibilidad de precipitación. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 7 minutos y les recuerdo, la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente y dará cambio el sábado 24 de marzo a las 9 de la mañana con 35 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Vuelvemos adelante con más información. Vamos a un corte comercial.